Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 17 de septiembre del 2023, son las 7 con 40 minutos. Y el día de hoy, rápidamente, vamos a hablar acerca del recurso de reconsideración. Como ustedes sabrán, ya salieron los resultados de promoción horizontal hace unos días. El día jueves participaron alrededor de 110 mil maestros, por ahí más o menos. Habrá que esperar todavía que salgan las listas ordenadas de resultados. Y obviamente, a partir de ahí, saber cuánto presupuesto va a ir para promoción horizontal. Y dónde van a ser los cortes para los ganadores de esta promoción. Si nosotros esperamos que el presupuesto sea el mismo del año pasado, que esperamos que así sea. Los cortes van a estar en puntajes bajos, o sea, no muy bajos, pero bajos. Y estamos hablando de, en el grupo 1 y 2, con puntajes de 50 puntos. En un grupo 3, con puntajes de 55 puntos, 58 puntos, para que se puedan ganar la promoción horizontal. Esto para los maestros federales. Para los maestros estatales es otro detalle, porque ahí tienen que exigir el presupuesto al estado. Hay estados que la misma proporción de ingreso o de presupuesto que hay para los que son federales, se maneja de manera proporcional según la cantidad de participantes. Pero bueno, hay que esperar hasta el 30 de octubre para que salgan las listas ordenadas de resultados. Bien, ahorita que está pendiente, o por qué los resultados salen hasta el 30 de octubre. Debido a que ahorita está pendiente el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración se mete, este documento se mete, si hubo una deficiencia en el proceso. Ok, ahorita explicamos esos detalles. A mí me llegó un correo por parte de la mesa en la que yo participo, en el estado donde yo participo, y dice lo siguiente. A los docentes que participan en la convocatoria del proceso de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica 2023, que presenten alguna inconformidad con el resultado en la puntuación de los elementos multifactoriales, se comunica lo siguiente. Vean lo que dice. Si existe alguna inconformidad con el resultado de la puntuación de los elementos multifactoriales. Hay situaciones que ya no se van a poder resolver. Ok, podrán interponer ante la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros su recurso de reconsideración a partir del 15 de septiembre y hasta el 5 de octubre del presente año. Tenemos este periodo de tiempo para meter el recurso de reconsideración. Por esta razón, en lo que USICAM da respuesta a los recursos, es que la lista sale hasta el 30 de octubre. En términos de lo previsto en los artículos 103 y 104, fracción 1 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, por lo anterior, deberá enviar el escrito de recurso de reconsideración al siguiente correo que te estoy colocando aquí, que es recurso.promocionhorizontal.nube.cep.gov.mx Para ello, deberá incluir en el escrito la siguiente información. Nombre completo, folio, CURP, entidad federativa, nivel servicio o materia educativa en la que se desempeña, resolución a la que se recurre, autoridad que emite la resolución recurrida, en su caso, las pruebas documentales relacionadas con los hechos controvertidos y la firma. ¿Ok? Este detalle sobre la autoridad que emite la resolución recurrida es cuando viene por parte de USICAM nacional o cuando es USICAM estatal. Ahí tenemos que revisar o en el proceso que haya sido, ¿no? En la parte del proceso. Bien, este documento también viene en los lineamientos de la promoción horizontal. A partir del artículo 46 nos habla del recurso de reconsideración. Las maestras y los maestros participantes, en un plazo de 15 días hábiles, podrán interponer recurso de reconsideración en contra de las resoluciones que deriven del proceso regulado en este acuerdo, el cual deberá versar sobre su correcta aplicación. Hay maestros que me preguntan, Profe, ¿yo puedo pedir otra revisión del examen? Sí se puede pedir, pero no va a suceder. O sea, no se meta recurso de reconsideración porque para USICAM fue una correcta aplicación el cómo se revisaron los exámenes. La interposición de recurso de reconsideración será ante la autoridad que emita el acto que se impugna. Si el recurso se presenta ante la autoridad educativa de la entidad federativa y si en el acto impugnado es emitido por la unidad del sistema, deberá remitirse esta última en un término que no exceda tres días. Bueno, aquí viene toda la información, otra vez el correo electrónico, lo que debe de llevar, que ya lo leímos, el tema de la firma. Y bueno, una vez que pase el recurso de reconsideración, USICAM primero te va a mandar una respuesta, si fue aceptado o no fue aceptado. Y después de que te mande esa respuesta, falta que te dé la resolución. ¿Ok? O sea, primero te manda un primer documento donde te dice, ¿se aceptó tu recurso o no se aceptó? Y si se acepta, ya después te llega la respuesta, que te llega muy técnica. Una vez interpuesto, la unidad del sistema se pronunciará sobre su admisión, desechamiento o en su caso prevención. En el supuesto que se admita, tendrá la facultad de recabar la información necesaria con las instancias involucradas en el proceso del que se derive la resolución impugnada. Posteriormente, emitirá resolución en la que se expresen las razones de hecho y de derecho para declarar la procedencia o improcedencia del recurso de reconsideración y le será notificada a la persona que lo presentó. La unidad del sistema establecerá mecanismos de coordinación con las autoridades educativas para que en el marco de las disposiciones aplicables, proporcionen la información respectiva sobre los recursos de reconsideración que se hayan interpuesto contra las resoluciones del proceso que se desarrolló ante la autoridad correspondiente. Bien, entonces, ¿cómo se aplica o en qué momento se aplica el recurso de reconsideración? Miren, nosotros tenemos una ficha de registro. En esta ficha de registro, no la dieron cuando nos aceptaron en el proceso. ¿Sí recuerdan? Bueno, aquí ya está desarrollado los elementos que te iban a considerar. Si aquí existía algún error, tú tenías la facultad de pedir el cambio en la mesa de ayuda o en la mesa de registro para que hicieran las adecuaciones necesarias. Si a ti se te pasó, si tú no metiste el reclamo, la culpa es tuya y por lo tanto el recurso de reconsideración no es considerado. Hay maestros que les acaba de llegar un correo hace unos días antes de los resultados que dice que por no cumplir por una parte del proceso son dados de baja. En cualquier fase del proceso pueden dar los de baja úsica, ¿ok? Bueno, si ustedes dicen, yo sí cumplo con la categoría, yo sí tengo el nivel, yo sí cumplo con los requisitos que marca la convocatoria, ahí se puede meter el recurso de reconsideración mandando la evidencia, en especial estos documentos, de todo lo que tú tienes. Una maestra me dice, profe, cuando yo me di de alta en la promoción horizontal, por eso les pongo este ejemplo, cuando yo me di de alta, a mí se me olvidó o yo no sabía que había que llevar constancias de cursos. ¿Puedo meter un recurso de reconsideración para que se me tomen en cuenta? La respuesta es, no. ¿Por qué razón? Porque desde aquí ya viene marcado que ella no presentó constancias. Y al no presentarlas no se te toman en cuenta. Profe, yo días después de que me registré, me llegó mi título de la maestría, mi título del doctorado. ¿Puedo meter el recurso de reconsideración para que se me tome en cuenta? La respuesta es, no. No, a menos que tú llevaras maestría, por ejemplo. ¿Dónde sí procede? Tú llevabas maestría, de hecho aquí en tu hojita dice que tienes maestría y no licenciatura, pero resulta que cuando salen los puntajes, en lugar de darte los 10 puntos que valen la maestría, te dieron 5 puntos. Ahí sí puedes meter el recurso de reconsideración, porque tu puntaje no cuadra con lo que viene en esta hojita de los elementos multifactoriales. Ok, ahí sí, pero si fue después que recibiste el título de maestría, el título de doctorado, no, ya no cuadra, porque en el momento de registro tú debes de presentar esos documentos y esos documentos quedan asentados aquí. Hay compañeros que hicieron el registro en línea y entonces aquí en la mesa se equivocaron y el profe metió un correo electrónico para aclarar la situación, pero resulta que nunca se aclaró o nunca le mandaron la hoja que realmente consideraba esos elementos. Ahí sí se puede meter el recurso de reconsideración, porque tú tienes la evidencia del correo para que hicieran el ajuste y en la mesa nunca lo hicieron. Entonces, ahí sí, si es donde existe un error y nunca corrigió la mesa, ahí se puede meter el recurso de reconsideración, siempre y cuando tú demuestres la evidencia de que tú pediste la corrección. ¿Sale? ¿Dónde más puede haber un error? En la antigüedad. Que a lo mejor tú tienes, por ejemplo, 15 años y no te están dando el puntaje de 15 años. Estas imágenes están en mi Facebook y es bueno que tú sepas qué puntaje corresponde a cada año de antigüedad para que tú puedas ver a detalle si te dieron el puntaje que corresponde. Otro elemento, la parte de los cursos. El tema de los cursos fue bien, bien extraño, porque en algunos estados aceptaron todas las constancias. Y había un curso que era el curso de aprendizajes clave, que ustedes recordarán, que había maestros que hicieron todos los grados o todas las disciplinas y metieron esas constancias. Como eran gratuitas, pues más fácil, ¿no? Sin embargo, UCCAM emitió un comunicado y decía que de aprendizajes clave solamente iban a aceptar una sola constancia. Por ahí se menciona, yo jamás lo vi, que en algunos estados, cuando les dijeron esto a los maestros, les dijeron, si quieren agregar otra constancia que no sea de aprendizajes clave, lo pueden hacer para que nosotros hiciéramos el cambio. Pero en algunos estados no les avisaron y solamente les cancelaron la constancia y obviamente el maestro quedó sin ese puntaje. Tienen que revisar ese aspecto. Yo no vi que mandaran o que pidieran otra constancia. Si ustedes tienen esa evidencia, pueden solicitar eso. Aquí el estado tal pidió cambio de constancia. A nosotros, nuestro estado nunca nos dio la oportunidad. Eso sí se puede hacer, ¿sale? Bien, ahí está otro ejemplo donde sí se puede meter el recurso de reconsideración. Y por último, los cinco puntos, que yo no estoy de acuerdo con estos cinco puntos. Ya lo hemos platicado, pero bueno, son UCCAM, son sus reglas. Si tú tienes carrera magisterial, K1, promoción horizontal, ya sea en la plaza que no está participando, ¿qué crees? Que no importa. Estos cinco puntos se dan por filiación. Si tú tienes dos plazas y en una sí tienes carrera magisterial o en una sí tienes incentivo y en la otra no y tú participas con la que no tienes, pues, ¿qué crees? Se te toma en cuenta la otra y por esa razón no se te dan esos cinco puntos adicionales. Repito, si en una plaza sí la tienes y en la otra no. Pero si tú no cuentas con ninguno de estos incentivos que es de carrera magisterial, de promoción a la función por incentivos, el K1, la promoción horizontal o el KW, ¿sale? Que es de asesor técnico pedagógico. Si tú no cuentas con ninguno de estos incentivos, a ti te tuvieron que haber dado cinco puntos adicionales. Si no te lo dieron, mete el recurso de reconsideración. ¿Ok? Para acabar, aquí en la descripción te voy a dejar una liga. Esta liga te va a llevar a este documento que ya está más o menos prediseñado para que tú coloques tus datos, coloques tu nombre, coloques las evidencias y se lo puedas mandar a la USICAM en el correo que te acabo de mencionar, que aquí está apareciendo de nuevo. Este es un pequeño formato. Realmente lo que tienes que hacer es un escrito donde le informes a USICAM que tú no estás de acuerdo con algún aspecto del elemento multifactorial que tienes la evidencia y que pides se genere este recurso. ¿Sale? Bien, pues hasta aquí la información del día de hoy. Este documento se los dejo en la descripción del video para que tú puedas descargarlo, descarguenlo en su computadora para que lo puedan editar. ¿Cómo hacen esto? Aquí, en la esquina superior izquierda, se van a donde dice archivo y le ponen en descargar y lo descargan como Microsoft Word y ya en su computadora sin problema o en su celular lo van a poder editar para podérselo mandar a la USICAM. ¿Sale? Perfecto, pues hasta aquí la información del día de hoy. Les agradezco por haber visto este video. Cuídense mucho, suscríbase a mi canal y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho, Bye.